Aquí se acabó una paz Entre hermanos nos peleamos Pues no sabemos qué hacer El reino soltó la mano Pues está bien tocar Ya no podemos más No podemos más Todo es una mentira Solo hay que esperar Es un tiempo más Y en esto va la vida No hay más que esperar Es un tiempo más Ya con una medida ¡Ay, qué razonar! No hay más que escuchar Es una mentira Esto es el final ¡A ver! ¡A ver, dale! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Yo soy el encanto! ¡Estás de las personas ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No pretendo causar males, solo los quiero impedir Este no es tiempo de miedo, de matar o de morir Este no es tiempo de dudas, no debemos esperar Estamos perdiendo el tiempo, ya no podemos creer más Hay una patria que espera y que ya quiere nacer Y aunque sea doloroso, debemos crecer No tenemos libertad y ahora nos impiden entre criollos hablar No nos dejan comercial y demás hay que soportar Esto no va más, basta, basta Es el juego que juega y crees Y no entiendo que mejor lo pueda ser No debemos ignorar No va a poder creer, no sabrá qué hacer Vamos, vamos a seguir con esta institución Esto no debemos terminar y que cae Ya no haremos más, no podemos más Todo es una religión Solo hay que esperar, es un tiempo más Y eres toda la vida Que más esperar es el tiempo, ya volvó la venida Hay que esperar es el tiempo, ya volvó la venida Esto es el final ¡Qué difícil es saber qué camino hay que tomar! Ya no tenemos más tiempo, aquí se acabó la paz Entre hermanos nos peleamos, pues no sabemos qué hacer El rey nos suelto la mano, nos está viendo caer El rey nos suelto la mano, nos está viendo caer El rey nos suelto la mano, nos está viendo caer ¡Ah! Ya no hablemos más, no podemos más, no solo es una bendida Solo hay que esperar, es un tiempo más, en este vallar ¡Y que más esperar es el tiempo, ya volvó la venida! ¡Debemos crecer! Gracias.